El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Amigos, aquí estoy cerca de la presa 15 de septiembre y estoy acá con, ¿cuál es su nombre? Víctor Manuel Don Víctor Manuel, ¿y qué es lo que anda ahí? Son unos pez de oro Pez de oro le llaman Sí, los amamos agarrados ¿Y cuántos agarró hoy? Pues también agarramos como unos, como unos 18 quizás y toditos los vendimos Porque ese pescado sí es la sopa, la sopa es la más difícil que hay Porque ese pescado es extraño, pues nosotros, de eso pasamos nosotros ¿A de veras? Sí, porque nosotros, nosotros cada vez que nosotros mismos pescamos lo que más pescidimos Porque la sopa es la más rica de esta ¿A de veras? Sí No, yo pensaba, va, este, dos variedades llevan, ¿cuál? Llevo cuatro, un por todito Ay, perdón Sí Que ahorita Este, ¿cómo le llaman a este? El pez de oro Porque se ve amarillito, ¿verdad? Ajá Entonces, ¿cuánto me da uno? Pues entre el toler es el de los botones de abajo, los otros Allá abajo Sí Entonces, ¿y si me da dos? Serían seis pesitos Seis pesitos Sí Quiero ver, deme dos, pues Vale, está bien, entonces Y cómo se, y mire, y para, para cómo se llama, yo voy para San Salvador, cree que no se me arruina No, no, ya va raleado, va Ah, ya va raleado Sí, ya va raleado, ve Ajá Ya va raleado Ya va listo, solo para la sopa Aquí ya, si usted puede ir hasta mañana, ahí no se le puede molestar No, no se me arruina No, no se me arruina Ah Y mire, ¿y con qué lo agarró? ¿Con qué? Pues nosotros agarramos con atarraya Ah, ¿con una atarraya? Sí, con atarraya Ah, mire Y ahorita que está, pues todavía no han vaciado la represa No, la presa todavía no la han vaciado, la vacía ya como a las cinco Ya como a las cinco, ya van vaciando ya para ir llenando el envase aquí para abajo Ah, ya Sí ¿Y por dónde es que hace ingreso usted para ir? Aquí pegada al muro de la presa ¿Y no lo regañan a uno para ir? No, no Sí, porque yo quisiera ir, fíjese, conocer y a ver cómo pescan No, no regañan Bueno Sí Entonces, ¿me da dos, pues, entonces? Está bien, entonces Lo vamos a... Ahí está ¿Cuál me va a dar? ¿Cuál? Ahí están Ah, esos dos Sí, todos van iguales Ah, bueno ¿Cómo me recomienda usted la sopa? Pues, la puede hacer así como está, la... Pues, puede tocar sus pedacitos, los pedacitos así, a cada uno le puede salir más de una... Aquí, a cada uno le puede salir dos sopas ¿Dos sopas? Sí, a cada uno le sale dos sopas Y mire, ¿y con la cabeza puedo hacer un...? O no, 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 ese es otro tipo de pescado que hacen con la sopa del cabello No, es lo mismo ¿Lo mismo? Lo mismo es Nosotros los más viejos de pescar, nosotros sabemos cómo hacemos ¿Cuántos años tiene usted de pescar? Yo tengo... Yo comencé de 17 años a pescar y hasta la vez tengo 53 años Mire, tanto tiempo... ¿Y cuál es su nombre, perdón? Víctor Manuel Don Víctor Manuel Y nos dijo que fue a vender allá, pues Sí, pero a los demás lo llevan allá ¿Ah? A los demás lo llevan allá, no anda allí Y si mandamos al cipote a cambiar ¿Qué decís? Ahí está lejos de la tienda ¿Cómo? Está lejos de la tienda ¿Está lejos de la tienda? Bueno Ahí, ahí, ahí Sí Todo lo... Todo lo dolarando acá Y ahí quedando otro billete ¿Sabe qué? Quédese con el cambio Gracias Gracias, oye, le agradezco muchísimo Entonces... Yo la verdad lo hice para bendecirlo Créamelo Sí Y yo sé que le va a caer bien esta bendición Pues... Si acuerdas mi nombre, ya se acordó más ¿Por qué? Víctor Manuel Del cantante, ¿va? Sí Vaya pues ¿No le gusta la tomada a usted? Ah, de vez en cuando De vez en cuando Sí, de vez en cuando Ay, mira Que lo guarde para la comida Sí Tu familia, ¿oís? Sí Vos viste que le he dado pisto Que no lo va a tomar a chupar ¿Oís? Vaya pues A mí me voy a poner Ah, bueno Híjole Aquí Ya me fregó, miren Porque No sé si Aquí ando Voy a ver si ando en una hielera Creo que ando en una hielera Permita Vamos a ver Sí Creo yo que ando en una hielera Si no me equivoco Ah, no, no, no ando Y una bolsa No, no No lo puede poner así aquí Es que se me va a llevar Permítame Oh, ya Porque lo que quiero ver Cómo Cómo hago Vamos a ver Ups Aquí no hay nada Vamos a ver Y una bolsa no tiene O un Miren Y si me los da enganchados así Y los ponemos trabados En el Ah, pues mucho Qué mejor Entonces Lleves esos Lleves esos Y los engancha allí Ajá Aquí, miren Estos serían iguales Lleves esos Son iguales Sí, son iguales Hágame el favor De engancharlo aquí Miren Acá Espérate Lo voy a dejar más pequeño El gancho Ahí tiene uno No, por dentro Tienes que meterlo Sí, yo lo metí aquí Por dentro ¿Está bien o así? Ah, está bueno así Vaya Pernita, repernita Aquí vamos a Con cuidado Que tenemos que Subir esto Primero Ahí está Así que bueno Muchas bendiciones Gracias Que le vaya muy bien Dios te bendiga Por ese camino Ay Ya sabes Ahí estamos Y bueno Yo creo que usted Bien conocido acá ¿Verdad? Sí, aquí soy conocido Por toda la gente Aquí yo soy conocido ¿De veras? Sí Bueno Mande un saludo A toda nuestra linda gente Que lo va a ver Un saludo a todita A la gente Que donde Pues usted Habita ese lugar Dios que me lo bendiga Y Dios que me lo tenga Alentadito Y pues si hay algún Familiar con trabajo Dios que me lo bendiga En el trabajo Que me le van a un demacho En el trabajo Y Dios Que me lo cuide Bueno Bueno Así que gracias Bendiciones Y ahí se va ahí Con sus pescaditos Siempre Y con una bendición ¿Verdad? Gracias Bueno Nos vemos Bueno amigos Es así como Encontré A este señor Tal vez alguien Lo conoce Pero sí Me gustó Intercambiar un momento Una experiencia Con él Así que si usted Quiere saludarlo Y decirle Hey Te vi En el pate chucho Pues Él se va a alegrar Que de repente Alguien Le llame ¿No? Así que Saludos a usted Que Ha andado con su papá También de pesca Y le ha ido bien En la época Así que Saludos Bendiciones Y miren ¿Ves? Ya lo logró Vaya Está buena la venta Está buena la venta Miren Solo que con cuidado Bendiciones 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 Amigo Ahí está Ya sacado Ya sacado Cinco cada uno Ese si es pescado Bien Este ya va a raliado Descambado Ya va a descambado Ya Ahora vamos a negociar ¿Qué cuesta? Pues cada uno ¿Qué es el pecho? 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 No, miren En dos En dos Cada uno Ya se le llevo No, así se le hago A Yo se los he pagado A tres Hágale La capa Yo cuando plata Mi dinero Va a cinco pesos Yo lo cojo Va Es la mamá Es el señor Es malo Ni ha ni vendido No, porque No, lo sé Y pechito Porque cuesta Es raro Sí, no, yo sé Si hubiéramos Hago el pecho De pedido A nosotros Es que miren Yo sé que le ha costado Y toda la cosa Pero no Que me ha vendido ¿Sabe por qué? ¿Qué es el pecho? Cinco pesitos No, 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 no ¿Qué es el pecho? ¿Así lo ha dado A él Entre dólares Sí, no Es la verdad Yo no lo llevo No lo llevo Cinco pesos Ah, miren Dérselo Yo le voy a dar El peso Que no le va a dar El señor Para que vea Ya va a ser llamado Y radiado Va, miren Para que vea Mire, miren Señor Mire Aquí le estoy pagando Para que vea Sí Pues nosotros Nosotros cuesta Aderrar la vida Nosotros Para haber de pasar En lugar de andar Asando Que no hay de uno Mejor dar el pescadito Y comer Y el que nos busca Y compramos Va Pero mira Ese lo lleva A él Con cinco pesos Así que bueno Bendiciones Bendiciones Que le vaya muy bien Ahí me la salva A su familia Y yo que me la cuide Ya saben Estamos con todos Las amistades Que mejor tener Amigos Y no dinero Hace el bien Y no veas A quien Nos vemos Un próximo video Amigos 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 Y que a un pas de chucho querida abuelita nada le pasaba El pas de chucho, el pas de chucho